Si, todo va a comenzar, el rom contra ese No sé que pistearon, el escenario pistearon ¿Descuidado? No, la verdad no vi que se lo pistearon Coño, que suya Te imagino Va a sacar a... Va a sacar a Lucina contra Rob No, contra Rob Se viene Fire Emblem, señoras y señores Cambiamos el juego Se viene pelea de espada Se viene Fire Emblem, cambiamos el juego Nos aburrimos en Smash Ok, comienza la partida Los competidores salen por el... No es ese tipo de narración No, no es ese tipo de narración Comienza Alcefor Tirándole fuego ahí, calentando A Lucina Poco a poco, sus fueguitos Oh yeah Pero Lucina la tiene más grande, le dice A su madre Mi espada pega con todo, la tuya no Y no solamente... Y no está hablando del cabello precisamente Ajá, vemos las cachetadas que se están pegando esta gente aquí Uy Vamos a ver... Lo que le estaba diciendo a Ron ahora Cuando estaba jugando a Mateus A Ron, que lo pruebo a ti Cuando estaba jugando a Mateus contra Alcefor Ah no, fue contigo No puedes pelear en los bordes contra Roy No para nada No debes pelear en los bordes contra Roy Fue muy buena jugada por parte de son Muy buena jugada por parte de son Sin embargo, es eso, ¿no? Hasta quien lo ha practicado No debe jugar en los bordes contra Roy Puede que sea a favor Pero no en contra, o sea salir del borde Priorizar salir del borde O baitearle el borde Pero realmente no es muy buena idea Si no te va a costar Te va a costar Por ejemplo, en este porcentaje de Roy Ya roba Uy, muy buen counter Pero no hizo nada Sin embargo, tiene que evitar mucho ponerse en los bordes Y si es posible utilizar la plataforma Tiene que mantener el control del escenario Ajá, ese Eso es lo que tiene que hacer Uh, volvió por arriba, muy buen mix-up Ahí está Cocotazo con la espada ahí Vamos como Ron Una pelea ahí de espadazo A ver que Taca para afuera Le voy No ¿Sabes quién? Le dice ¿Sabes quién es la ardilla? La que pega con la rodilla Y le va por el estómago aquí A nuestro compadre Alcefort Picotazo venenoso De Alcefort Vemos como Ron le hace el Ophi Le va a alcanzar la regresa Nada Ahí está Saibi No logró concretar Está buscando el Saibi Él sabe que con el Saibi ya mata No Pero no con la punta Tiene que matar Tiene que pegar la base Ahí está Ophi Lo signa que no tiene que pegar la base Para pegar fuerte No como Troy Troy tiene que acercarse Tiene que jugar el juego cercano Aunque tenga una espada Un poco raro Se intenta hacerle Saibi contra él Pero no Lo maten Grave, Ronder, ¿no? Evitaron lo posible De dar segundo el ataque Vemos como queda uno a uno A ver Está parejo Está parejo Vamos a ver que Que acontece aquí a este match O sea, el Vaker fuera Debe Otro Vaker Este está muy parejo Esta partita muy pareja Vemos Como Ron lleva la ventaja en porcentaje Está utilizando la ventaja de que Lucina la espada es un poquito más larga ¡Uy! ¡Se viene el Chito Penco! ¡Esto seguro es un pollito! ¡Esto seguro es un pollito! ¡Este que termina la partida! Excelente Jugada por parte de Ron Que elimina a La primera Que obtiene la primera victoria Por Contra Raimundo Raimundo Arriba 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 Ostio Nación Vaya golpe Lo rompió el escudo y todo Muy buena Buena jugada Vemos que Vemos que Rope Digo Vemos que Alsefort saca el Robby Y Ron saca un Roy Un Roy que tenía guardadito Una sorpresa eh Ron sacó a Roy Nada Que estoy bien Que paso Que hacen dos Alsefort Luchando Por que Alsefort pelea contra si mismo Usé las gemas para destruir las gemas No le gustan los alces Alguien está usando las gemas para destruir las gemas Vamos a ver si Thanos aquí Puede vencer a Ray Uy muy buen Spy Sin embargo se la sabe No vas a utilizar mis propias técnicas contra mi le dice Igual no jugó para nada mal esa primera parte Roy puede montar Roy es un choto de espada Un Terry de Fire Emblem Si tiene mucha potencia y lo puede cazar Solo que lo necesita el Go Ahí está sin embargo Su Go es el Cybe Es su base A ver si saca Uy no saca nada Intenta combiarlo Pero no eso no combia Que se mira eso Creo que lo hizo un poco improvisación Lo saca para afuera Pero aunque debió haber seguido un poco otro golpe Si hubiera saltado Hubiera chocado Bueno Rhaun Se puede ir remontando parquera Rhaun tiene que intentar acercarse No es el que cargue ni el Rayo ni el Jairo Pero si no Esto pasa Empieza a molestarlo A tirarle un Jairo Y hace que sus juegos cambien de velocidad A ver A ver Intento el Spike ahí El modo 2 frame Q intentó Muy buen ulti que se lleva la stop Muy bien Excelente Desapareció prácticamente el Robb con ese ulti Aún puede remontar la Roy Si pega muy bien sus golpes Como vemos Ya que tiene mucha potencia Q Muy buen intento Eso que no mata a un Me sorprende que no lo haya enterrado Hace por Hace por que haces Hace por que cocinas Que buena Que buena Muy buen combo ahí con el Jairo No lo esperamos Lo tiene Sin embargo Rhaun sabe Perdón Rhaun sabe el juego de De Roy Así que pues no le cuesta mucho De mantener una Clara Distancia Lo agarra Lo saca para afuera Y va a limpiarlo Seguramente Uy Casi que le clava Ese Fmash Hubiera sido mejor Que Robb Siguiera con la lucida La verdad Pero Vamos a ver O sea Ese Roy fue un poco Muy muy buen counter Pero creo que no vuelve Ah no Si vuelve Perdón Ese Fmash No funcionó mucho Esa táctica De Ro Era Smash Valtor Si Correcto Exacto Fue buena Bueno La jugó muy bien A Alciput No dejando que Su propio Mei Le ganara Vamos a ver a donde van a ir En este momento Puedo ver que va a acontecer Ya que van Uno a uno Ya no pueden Ya no pueden andar con juegos No pueden andar jugando Personajes XD Uh Inkeling Sacó Inkeling No sé Personajes un poquito Salió en la regla El racismo Primera monetación a Robb Por cambiar para party No dejó poner su skin Tal vez sea una estrategia de Ray para hacer pensar Ya que le de tiempo a pensar Lo hubiera dejado en la morena Porque la cambió a la colegiana Se pensó como que A la básica A la I-Gear A la I-Aesthetic A la que usas Hello Kitty Exacto Hasta el color tiene Vamos a ver Vamos a ver que tal le va a tomar esta partida Vamos a ver No sé No he visto No he visto O sea, jugué una vez con la Inke Pero, que te digo Pero ni la usaba Fue un poco XD ¿No? Sí Es un personaje raro Un personaje que debes saber jugar ¿Y primera stock cancel? No, no La Inke le tiene buena recuperación Eso sí Sí lo sé Ojo Ase porque Está intentando No sabe mucho Qué hace la Inke Seguro está Un poco ahí tanteando Nada más O sea, yo me sigo preguntando La cosa O sea, no te lo esperaba O sea, yo siento que él podía ganarle al Rob con Lucina ¿No? Buen Spy Muy buen Spy Todavía puede A ver, aún puede Aún puede hacerlo con la Inke Yo confío Yo he visto a su Inke Le va a hacer cositas Él, él puede Uy, intento hacer el rodillo ahí Que ese es mi Kill Confir Pero Es lo que Rob tiene ¿Mi Kill Confir en el 38? Sí, sí, sí No, me di cuenta Error mío Y se salió afuera Que no hace nada Puedes hacer el rodillo Para regresar al escenario también Ah, exacto Ah, what? A ver Tiene una buena recuperación Vamos a ver Por ahora lleva la ventaja Alcephor Creo que Alcephor se enfrentó a Pancakes Ah, sí En el torneo Entonces Como que Siento la diferencia Entre este Inke Y el otro Se puede venir Cristo Se puede venir el gato El gato es el 6 Ah, sí Ay, ese Spike Que casi no da Vamos a ver Lo caza Le caza la caída De vuelta Vuelve Y no Se lo saca encima Vamos a ver Que puede llegar a ser Que puede llegar a ser Ron con esa Inke Esa cosita Pero Alcephor No lo deja Hacer nada Alcephor Porque está aprovechando Su poquita rage Que tiene ahora Pero ya tiene más Porque hace Agarra el trompo Si le hace el hace Tiene que Tiene que intentar Jugar un poco más Paciente No sé No sé Mucho No digo mucho Porque no conozco bien A Inke O sea, sé lo que hace Más o menos Pero si en sí Que hace Así de los golpes Cuál es cuál No sé Se ve El spike Que tiene Ajá El rodillito Que es muy lento Muy ladilloso En online Pero en Normalito No Exacto Ahí que no mata Debería recargar No tiene tinta Si ha recargado Ajá Ahí está Vemos al Roto pintado Bueno, ya se le fue La pintura Es el Dothmash Se viene el gato Se viene gato Tal vez Se viene gato No, no se viene aún Vamos a ver Le lanza el trompo El trompo de nuevo El láser Que no estaba cargado Otra vez el trompo El láser El Es el Ah, que Me muero Me lanza para arriba Bueno, ¿Dónde mando me lanza? Tienes 130 Le cuesta mucho matar A Roto Si, no está matando Y yo sé que yo he visto Matarle en quien Los campanitos Pero no Uh, hasta ahí llegó ¿Fuera? No, para nada Fuera Fuera Un tritoc de calle Le saca al gato Y Y Rai Gana Este encuentro Claro que sí Pues Buen encuentro Por parte de Ron Sin embargo Yo sigo opinando Que debió mantener Su fix Si, no está matando ¿Cuál es el Coox? Gracias.